La Vía 27 de los Romanos pasaba por este municipio. Hoy, en diez años con nuestros pueblos, volvemos a visitarle. Entramos en la iglesia de San Pedro Apóstol, disfrutamos de sus bodegas y vivimos un día en Mucientes. ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Pillo, hablando de algo! ¡César! ¡Hola, qué tal! ¡Y Emiliana! ¡Hola! Encantada, mucho gusto de venir aquí a Mucientes con vosotros y que me contéis todo para empaparnos de historia. Sí, hay mucha historia que contar aquí en Mucientes. Estábamos comentando precisamente un último libro sobre la comarca vitivindicola de Cigales, en la denominación de origen en la que estamos. Bueno, el propio pueblo de Mucientes, por sí, tiene mucha vinculación con el mundo del vino y hacemos muchas actividades en relación con el mundo del vino y la viticultura. ¿Verdad, Emiliana? Sí, y además también, no solo con el mundo del vino, con el mundo del vino y más cosas. Ya te iremos mostrando y enseñando todo lo que tiene Mucientes, todo lo que hay que ver y seguro que nos quedamos cortos. Yo creo que necesitaríamos como dos o tres programas. Madre mía, pues vamos a empezarnos. Vamos y hablamos. Venga. Gracias, César. Hasta luego, César. Hasta luego. Por fin, Emiliana, visitamos Mucientes. Y es que de Mucientes hay que hablar y mucho. Tenemos mucha historia, tenemos que conocer el municipio. Pero antes de conocerlo, que vamos a hacer un recorrido por el pueblo, yo quería hablar contigo y que me cuentes cómo han sido estos años en los que has estado aquí, en este despacho, en la alcaldía. Bueno, pues bien, bien y mal también, ¿no? Ha habido de todo, momentos de todo. Yo llevo ocho años aquí en el ayuntamiento. Bueno, decir de entrada que para mí ha sido y es un honor ser la representante de los vecinos y vecinas de Mucientes. También agradecer la confianza que ellos han depositado en mí para que yo durante estos ocho años sea la alcaldesa, haya sido la alcaldesa y que les haya representado. Y espero haber estado a la altura de tan alta responsabilidad. Pues, ¿cómo ha sido? Yo creo que en general bien. Mira, desde el primer momento, tanto el equipo de gobierno como los concejales que están en la oposición, desde luego, desde el primer momento, pues hemos intentado y así lo hemos conseguido, o sea, es de llevarnos bien. O sea, nos hemos llevado bien. Y entonces hemos trabajado conjuntamente y colaborado conjuntamente. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa o lo que nos importa, pues es hacer cosas por Mucientes, hacer cosas por el municipio e intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos. Por lo tanto, esto que se... desde el primer momento, ¿no? Quiere decir que hemos practicado el diálogo, el diálogo y el consenso, que son cosas muy importantes para trabajar en política. Dicho esto, pues bueno, pues luego a lo largo de estos ocho años, bueno, pues ya lo iremos viendo, pero hemos remodelado el edificio de la Cruz. Hemos empezado también este último año a pavimentar alguna calle. Lo primero que hemos hecho ha sido terminar de renovar y hacer toda la renovación de las redes. Todas las redes de abastecimiento, de saneamiento y demás está todo, prácticamente está todo nuevo. Eso es muy importante porque tú lo que tienes que garantizar también es una calidad del agua y una calidad de agua para los vecinos. Tú cuando abras el grifo en tu casa, que el agua que te llega, pues llegue en unas óptimas condiciones. ¿Cómo se hace? Pues quitando las redes antiguas, poniendo redes nuevas y tal. Bueno, Mucientes somos un municipio de cerca de 700 habitantes. Estamos muy próximos a Valladolid, estamos a 11 kilómetros en Valladolid, o sea que en coche, pues se tarda 10 o 15 minutos en coche. Afortunadamente tenemos un buen servicio de transporte público y entonces cada hora hay un autobús. Autobús que sale desde Cigales, de Cigales viene a Mucientes, fue en Saldaña y en Valladolid. Y en esa idea de dar servicios, pues el municipio tiene una escuela infantil para los pequeñines, de guardería. Tenemos colegio, en el colegio, pues yo creo que aproximadamente ahora habrá unos 28 niños de infantil, de primaria, secundaria, hasta que luego van al instituto. Pues hombre, yo a mí por lo que me cuentan, la calidad de la enseñanza, bien. Los niños yo creo que están muy bien y muy a gustos y muy contentos en el colegio. Y la calidad bastante buena, porque claro, hay tres profesores, para 28 niños pues casi como que tenemos clases particulares. Entonces yo creo que la atención, la calidad de la enseñanza y tal, pues también yo creo que es mejor, ¿no? ¿Cómo es ser una alcaldesa de un municipio reducido? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, yo creo que más ventajas. Aquí nos conocemos todos, nos conocemos desde pequeños. Que luego también hay un componente de afectividad, inconvenientes. Pues a lo mejor, oye, pues vas a la tienda o vas a comprar y dice, ahí de la que te veo, pues te voy a comentar no sé qué. Bueno, pues está bien, bueno, pues está bien porque de la que te veo. Yo muchas veces digo, bueno, subís al ayuntamiento y le decís, no por nada, porque es que se me puede olvidar. Porque claro, tú estás en otra cosa, ¿no? Y a lo mejor pues luego se te puede olvidar. Bueno, Emiliana, sabemos que Mucientes es un municipio muy importante en lo que se refiere a la enología. ¿Cómo es el turismo y cómo es ese turismo enológico que tenemos aquí en el pueblo? Pues como muy bien dices, efectivamente a Mucientes se le conoce mucho por la calidad de sus vinos, de sus rosados. Nosotros estamos dentro de la denominación de origen Cigales y una buena parte, aquí se utiliza mucho, se dedica mucho a la gente que trabaja en el campo, una buena parte para el cultivo de cereales, de cebada, de trigo, de centeno, en fin, lo que se planta, pero hay una buena parte de las tierras que son viñedos, ¿no? Y entonces se dedican a la elaboración, bueno, a trabajar la viña, el viñedo, unas magníficas viñas y luego pues a la elaboración de los vinos. Y aquí, bueno, de las bodegas que van haciendo nuevas y tal, al final tenemos 10 bodegas elaboradoras y productoras de vino. Ahora ya las bodegas, bueno, pues ya diversifican y ya elaboran tanto rosados como tintos y como blancos. Lo más conocido o lo que más identifica a la dedo de Cigales y lo que más identifica a Mucientes, evidentemente, es el rosado. Pues claro, a raíz de que eres conocido por el vino, de que eres conocido por las bodegas, pues la gente viene a vernos y viene a visitarnos. Y es que decíamos que en Mucientes había mucho que ver y no mentíamos porque lo veremos, pero ¿de qué vive la gente? ¿A qué se dedica la gente de aquí, de Mucientes? Hay mucha agricultura, ¿no? Es decir, que buena parte, bueno, pues son agricultores y al viñedo, ¿no? Tienen la agricultura, tienen viñedo y luego hay una parte de los que ya, la parte del viñedo, pues van transformando y tal y hacemos el vino. Bueno, también tenemos una quesería muy buena, muy apreciada y vamos, yo por lo que cuenta de los premios que ha conseguido. Aparte del queso, pues hace cuajadas, hace yogures, pues también como estamos muy próximos a Valladolid, pues mucha gente está trabajando en Valladolid y vive en Mucientes. Por lo tanto, yo creo que la calidad, yo así lo veo, yo así lo veo, yo creo que la calidad es óptima y la tranquilidad, ¿no? También. Emiliana, yo si te parece, nos vamos a dar una vuelta por el pueblo y todas esas cosas que estábamos hablando ahora las vamos a comprobar. Perfectamente, encantada. Y es que aquí en Mucientes tenemos muchas actividades, pero aparte de las actividades, Emiliana, estamos en un edificio histórico. ¿De qué se trata este edificio en el que nos encontramos? Bueno, pues estamos en el edificio de La Cruz, recientemente rehabilitado. En su día, pues fueron, pues se ha dedicado a muchos usos. Entre otras cosas, pues también era donde estaban las escuelas de los niños y de las niñas. Hoy aquí donde nos encontramos, pues es la biblioteca, precisamente en ese homenaje a los maestros rurales, que históricamente han hecho una gran labor sobre la educación en este país, pues precisamente por eso se ha puesto a esta biblioteca el nombre de Tomás Escudero. Tomás Escudero fue un maestro que estuvo durante muchos años aquí ejerciendo la docencia. Y aquí, en esta biblioteca, pues también lo destinamos, también lo llamamos el aula, porque aquí es donde se hacen las aulas de cultura. Hoy están aquí los alumnos y las alumnas acompañándonos y las aulas de cultura que promueve la Diputación Provincial de Valladolid y que yo creo que también están haciendo una gran labor en los pueblos y en general en la educación. Y es que, Emiliana, tenemos a nuestro alrededor, como bien dices, bueno, pues alumnos de este aula que hoy nos han querido acompañar y a mi derecha tengo a Fuensanta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo sé que estas cosas, estas aulas, estas actividades les encantan, por eso están hoy aquí. Pero es que usted, ¿qué nos puede decir de esta actividad? Yo, en principio, agradecer a mis compañeras y a Emiliana que me hayan elegido por favor de las aulas de cultura, que casualmente hemos conmemorado hace un mes o así en los 30 años de las aulas de cultura que fundó Diputación. Y entonces aquí hay unas cuantas que llevan viniendo año tras año, semana tras semana, casi 28 años que es desde que comenzaron las aulas. Yo, por ejemplo, llevo 23. Los hombres un poco menos, ¿eh? Yo 20. Sí, un poco menos. 20. Un poco menos. Es que los hombres no se animan tanto, ¿qué? Ya les animamos y están con nosotras muy bien. Son menos, pero bueno, están muy bien. Y tenemos dos grandes profesores, como son Nacho y Mamen, los cuales con mucha paciencia, la verdad, nos enseñan cultura general, nos enseñan historia y arte, también nos hacemos ejercicios de memoria, hacemos muchas actividades. Luego nos llevan de excursión para conocer a sitios nuevos, nos llevan al cine, al teatro, a musicales. Vamos, Fuen Santa, o sea, me lo está vendiendo que estoy por apuntarme yo con todo lo que hacen. Pues sí, sí, es verdad. Y aprendemos cada día, además, los profesores nos enseñan algo nuevo. Recordamos lo antiguo y practicamos lo nuevo. Y nada, estamos muy a gusto con los profesores y muy agradecidos. Y a la alcaldesa Emiliana le quiero agradecer que se preocupa mucho por la cultura y también se preocupa mucho por la cultura adulta, de los adultos, de los jubilados, que en Muciente somos muchos jubilados. Y entonces le agradezco que se siga preocupando. Y a Diputación también le quiero decir que siga apoyando las aulas de cultura, que además lo que gastan en aulas de cultura lo ahorran antidepresivos, ¿o no? Aquí no gastamos ningún antidepresivo. Aquí nos lo pasamos fenomenal. Y a animar a la gente también que pueda verlo, que está jubilada o si no está jubilada, que tenga tiempo, que se anime. Que nunca es tarde para aprender. Desde luego. Pues Santa, muchísimas gracias. A vosotros. Y es que desde luego aquí en Mucientes aprenden y no falta el humor. Pues yo creo que es también una parte importante. Ha habido algún taller de risoterapia, que eso también es... Y yo me las escuchaba y tal. Y bueno, es que te contagiaban con la risa y tal. Es muy importante también. Emiliana, tenemos muchas cosas que ver aquí en Mucientes. Esta es una de ellas. Nos quedamos un ratito con ellos y en un ratito volvemos a pasear por el pueblo. Muy bien. Y estamos ahora mismo con Gloria porque en Muciente tenemos muchísima historia. Y una de las historias que tenemos que conocer es donde estamos ahora mismo en esta iglesia, en la iglesia de Mucientes. Detrás tenemos el retablo y Gloria, tú que sabes mucho de la historia de Mucientes, ¿qué nos puedes contar de la iglesia? Bueno, la iglesia es una iglesia del siglo XVI. La primera iglesia sería románica. De hecho, se encuentran algunos restos en la zona de la sacristía y en la zona de la torre. Pero se cree que a partir de 1520 aproximadamente ya estaría construyéndose esta nueva iglesia, que se hace en dos fases diferentes. Entonces, es una iglesia gótica, de estilo gótico, aunque hablaríamos de Renacimiento, si hablamos estilísticamente de época. Pero el primer arquitecto, Juan de Sarabia, no termina la obra. Y el segundo arquitecto que lo retoma decide seguir en ese primer estilo gótico para darle unidad a la iglesia. ¿El retablo de qué se trata? Porque vemos que es un retablo que además, quiero recordar, que es declarado bien de interés cultural. La iglesia, todo el conjunto de la iglesia, está declarada bien de interés cultural, tanto la iglesia como todos los bienes que hay en el interior. Entonces, el retablo se resalta mucho porque es un retablo barroco, del mismo este Pedro de Correas, del mismo autor que el que hace el retablo de San Andrés en la iglesia de Bayolís, de la capital. Y es un retablo que se caracteriza sobre todo por la cantidad de angelotes, de caretas de ángeles salados que cubren todo el retablo. Y está dedicado a San Pedro, que es el patrón del municipio. Una de las curiosidades que tenemos en esta iglesia es la sillería que tenemos a ambos lados de donde nos situamos ahora mismo. ¿Qué curiosidad? Porque, bueno, pues para que no lo conozcan, que además muchos de los ciudadanos que viven aquí o que vienen a visitarlo, cuando vienen también se van sin saberlo. Pues exactamente, si no visitan la iglesia o si entran cuando está abierta y, bueno, pues no han hecho la visita guiada, pues a nadie se le ocurre levantar los asientos para ver esas misericordias que es lo que sorprende de esta sillería. La sillería cuando los asientos están en posición es una sillería muy sencillita que no destaca por nada de su decoración prácticamente, pero debajo de esos asientos están las misericordias, unas piezas que servían para reclinarse de manera disimulada y poder descansar después de muchas horas de rezo y todas están talladas. Entonces Jesús Urrea, profesor en la Universidad de Bayolís, cree que esta sillería es de la escuela de Juan de Juni, ni más que ni menos que de su escuela. Entonces, bueno, pues tienen una calidad artística y además de talla muy interesante, así que animo a todo el que pase que venga por lo menos a ver un par de caras. Bueno, tenemos muchas, es verdad, por lo menos un par de ellas que las levanten y vean de qué se trata, de lo que estamos hablando. En la entrada de la iglesia también encontramos una lápida. Cuéntanos la historia porque no estaba ahí precisamente. ¿Dónde se encontraba anteriormente? Anteriormente estaba un poquito más hacia la nave central de la iglesia, pero la iglesia hace unos años se hace una reforma, evidentemente, para poner la calefacción, para que sea más cómoda asistir a los oficios. Y al poner la calefacción levantan toda la piedra original del suelo y esta piedra estaba dada a la vuelta, esta lápida. Era una lápida que encarga a un obispo de Badajoz, que tenía relación con la Inquisición, se la encarga para el enterramiento de sus abuelos. Los abuelos nunca son enterrados aquí, pero la piedra ya estaba hecha, ya estaba labrada. La piedra es un elemento muy caro, es escaso además en la zona, y no se tira nada, se reaprovecha. ¿Qué se hace? Se le da la vuelta a la lápida y se pasa por encima. Entonces, al levantarlo para colocar la calefacción, ven que la piedra está perfectamente tallada, se conserva todo el relieve y la inscripción, deciden darle a la vuelta y ponerle justo a la entrada para darle un poquito más de importancia histórica y sobre todo contar un poco esas anécdotas que tiene la iglesia. Sí, además es curioso que antiguamente, años atrás, este tipo de cosas a lo mejor no eran tan interesantes como lo que tenemos ahora. Una de esas cosas tan interesantes son historias que se van contando sobre los lugares donde nos encontramos y es esa puerta que tenemos que supuestamente era, como llamáis aquí, un segundo cementerio que tenemos en la iglesia. Exactamente, la gente sigue llamando al cementerio, aunque ellos nunca lo han visto, ni siquiera los más mayores, y era porque ahí se enterraba, bueno, es un segundo cementerio que habría en Mucientes, habría tres, uno medieval, este y bueno, el actual, que se lleva ya a principios del siglo XVIII y XIX, y entonces la puerta es la puerta que se conoce como de los novios o de los casados, porque tradicionalmente en muchos lugares de España, y aquí se mantuvo hasta principios del siglo XX, los novios no se casaban dentro de la iglesia, entraban ya consagrados como marido y mujer y oían misa dentro del edificio. Qué curioso, Gloria, la verdad es que hay muchísimas cosas. Fuera de la iglesia también tenemos en Mucientes un castillo que por desgracia, bueno, pues está en ruinas y no podemos verlo, pero hay documentos de ese castillo. ¿Qué nos cuentan? Pues nos cuentan que aquí estuvo Juana la Loca, Juana de Castilla, durante tres días. En España estuvo en muchísimos lugares, entonces, ¿cuál es la importancia de su estancia en Mucientes? Que aquí paran para intentar inhabilitarla como reina. Aquí convocan a todos los procuradores del momento, y entre ellos estaba el procurador por Toledo. Toledo, históricamente, ha tenido mucho peso en la política. Y entonces el procurador era Padilla, el padre del comunero, para que veamos un poco la importancia, y es uno de los que se niegan a firmar nada contra su señora para declararla loca, y le amenazan con tirarle desde la torre de la iglesia. La reina nunca fue declarada loca, es verdad que decían que desvariaba un poco, que no seguía bien el hilo de la conversación, pero había jurado fidelidad a su señora. Entonces, al negarse a firmar, no sale adelante este proyecto de inhabilitarla, y sigue reinando hasta años después, y al año siguiente moriría Felipe el Hermoso. Bueno, y para todos esos curiosos, que estamos hablando de curiosidades, tenemos en la planta más alta de esta iglesia también un museo que vamos a ver ahora. Sí, en el coro tenemos una pequeña colección de arte etnográfico y religioso. Como digo, no son piezas de un gran valor artístico, pero sobre todo hablan de la religiosidad y las creencias que ha habido siempre en el pueblo. Pues vamos para allá, Gloria. Adelante. Y subimos a la parte de arriba de la iglesia. Vemos la colección. ¿Qué destacamos de esta colección que se conserva? Pues de la colección de arte religioso destacaríamos este Cristo de Marfil del siglo XVIII, puesto que hablan de una época de riqueza, de coloniciación en realidad, y se hacían con un diente de elefante, y lo interesante es que este Cristo tiene los ojos un poquito orientalizados, porque se hacían en un lugar donde la gente tiene estos rasgos físicos, y el paño de pureza, curiosamente, también tiene esa decoración que nos recuerda mucho a esas pinturas de Cezanne o de Gauguin cuando van a estas zonas, vamos a decir, a desparcimiento y de viajes, y entonces son ese tipo de decoración tan oriental de esa zona de Filipinas que choca mucho en una, vamos a decir, iconografía cristiano-católica, en realidad. Como curiosidades, por así decir, que destacamos de la colección, también vemos aquí un busto, ¿qué podemos decir del busto? Que está un poco deteriorado, ¿verdad? Sí, está deteriorado por el tipo de material que es, y porque, bueno, esto no se ha dado importancia, de hecho, hasta no ponerlo aquí, tras un estudio que se hizo, se hizo un inventario, contamos con Jesús Urrea, volvemos otra vez a hablar de él, porque es verdad que ha hecho cosas, además, por mucientes, de manera altruista, hicimos una catalogación de todos estos bienes muebles, y, bueno, el papelón es el material con el que está hecho, el papelón era con lo que se hacían las esculturas, cuando no había mucha abollanza económica, y, curiosamente, solo se conservaba esta aquí en Mucientes, que era un relicario, que en Valladolid, la apariencia, hablando un poquito de lo que podría ser, en Valladolid, la burriquilla, todo el mundo conoce el paso de Domingo de Ramos, y entonces es del mismo material, curiosamente. ¿Y qué encontramos aquí? ¿Tal vez sea una de las piezas más antiguas que podemos tener? Pues, si no de las más antiguas, por lo menos sí de las más curiosas, y, bueno, que sí que suscitan un poquito, a veces, de sorpresa cuando se llega. Es una mandíbula de una de las 11.000 vírgenes. Lo de la mandíbula, bueno, pues ahí está, tiene esa forma realmente mandíbula, pero lo que sí que sabemos que es cierto, un hueso humano, es el hueso que está atravesado, que forma parte del brazo, sería una parte del radio, y esto está, bueno, certificado por unos traumatólogos que vinieron en visita y dijeron que era ello. Como curiosidad, hablando de esa devoción y esas creencias que habían antes, y que en algunos pueblos se conservan muy bien, pero que en otros se han perdido totalmente ese significado y el saber por qué, son estos esbotos, que se conservan igualmente muy mal, porque estuvieron en la ermita, la ermita estuvo abandonada, se restauró en los años 80, pero todo lo que estaba allí, muchas de esas piezas se deterioraron. Los esbotos era aquello que la gente, cuando tenía un problema de salud, llevaba a algún santo, sobre todo a alguna virgen, en nuestro caso a la virgen de la Vega. Entonces, rehablan de dos niñas, que curiosamente las dos se llaman Teresa. Una era Teresa Vaca, y entonces se lleva el retrato, para que la virgen sepa que esa es la niña que tiene un problema de salud y a la que hay que curar. Y en el otro caso es Teresa Herrero, que ella se ha curado de una enfermedad, parece ser de pulmones o de algún tema respiratorio. Entonces, lo que se dice es que la niña, estando enferma, se la encomienda a la virgen de la Vega, y esta intercede ante Dios y la niña se cura. Entonces, lo que hacen es, a modo de agradecimiento, llevar un cuadro a la virgen recordando este milagro. Podríamos estar hablando de esto por muchísimas horas, pero no tenemos tiempo. Así que lo que queremos también ver es más Mucientes. Nos bajamos las escaleras que nos hemos subido, esas de Calacol, y nos vamos con Emiliana, que nos espera. De acuerdo, vamos. Y es que todo evoluciona, y también aquí en Mucientes los edificios se modernizan. María Ángeles, esto, donde estamos ahora, que es un aula, ¿qué es lo que era entonces? Pues antes eran unas antiguas escuelas, vamos, era la escuela del pueblo, y ahora se ha reformado todo de tal manera que por lo menos tenemos un espacio donde poder pasar con los niños, con las personas, con todo. ¿Qué se hace aquí habitualmente? Pues es una sala polivalente donde hacemos de todo habido y por haber. Lo mismo hacemos una exposición, que la Semana Cultural en la asociación se hace aquí todo, el chocolate, los carnavales como es ahora, o sea, todo lo que te puedes imaginar, manualidades, zumba, dibujos, todo. La sala se adapta a medida que vaya surgiendo. Semanalmente hay un calendario. Sí, 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 donde hay horas, y aquí en cada hora se hace una actividad. Esta exposición es para todos los públicos, de un fotógrafo, y imagino también que se intenta captar la atención de gente de fuera del pueblo. Sí, la verdad que aquí se hace un montón de exposiciones y no precisamente de aquí. Hace poco también hemos tenido una de Tordesillas, fenomenal, del hierro, o sea, que es que es de todo, no hace falta que precisamente seamos de aquí, del pueblo. Y es que aquí en Mucidentes no hay tiempo para el aburrimiento, porque tenéis de todo. No, 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 ya te lo digo yo. Yo no hace tanto que estoy aquí, llevo 14 años, o sea, que yo me he venido de Valladolid, pero aquí desde luego, gente que me conoce de Valladolid, dice, pero si es que no paras, digo, es que aquí todos los días hay algo. Normalmente, ¿cuál es la gente que más se anima? ¿De qué edad es la que más se anima la gente aquí en el pueblo? Pues hombre, hay de todo, hay de todo, depende de los talleres y todo lo que pongamos, pero la normal es de los 50 para arriba, yo creo que se anima más. La juventud, pues ya tira más a otro tipo de actividades, otras cosas, claro. La gente que nos acomodamos a estar aquí los fines de semana, no queremos bajar a Valladolid, pues somos los que nos animamos a hacer cosas aquí. María Ángeles, tenemos mucho que ver aquí en Mucidentes. Esto es lo que actualmente tenemos, que es el día a día, pero también tenemos vino. Y mucho. Y mucho. ¿Nos vamos a verlo? Pues estupendamente, vamos. Uno de los espacios más importantes de este municipio, del municipio de Mucidentes, es este museo bodega que tenemos, en el que nos encontramos, Gloria. Pues sí, es un recurso turístico que pertenece al ayuntamiento, es de titularidad municipal, y bueno, pues aquí enseñamos un poquito cómo se hacía y elaboraba el vino tradicionalmente en la zona. Bueno, para ponernos en situación, estamos debajo de lo que eran las antiguas bodegas, de los barrios de bodegas, que actualmente, ¿cuántas bodegas se conservan? Pues en Mucidentes hay más de 200 bodegas bajo tierra, bodegas que en un momento dado estuvieron funcionando, que elaboraban clarete, y el ayuntamiento compró dos de estas bodegas en el año 2004, y las convirtió o reconvirtió en aula de interpretación. Que es donde nos encontramos ahora mismo, en este aula de interpretación, y aquí es donde podemos observar, bueno, pues las rutas guiadas que les haces a toda la gente que quiera visitarlo, claro. Exactamente, pues el que quiere visitar la bodega, conocer es una bodega tradicional, una bodega bajo tierra, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros, en la oficina de turismo, y les deseamos la visita a la bodega, o al barrio de bodegas, o ambas cosas, depende del interés que tenga cada uno. ¿Horarios para poder venir? ¿Cómo te adaptas? Vale, yo me adapto, o sea, es verdad que en la puerta pone un horario, en el invierno solo de fin de semana, y en verano fines de semana y tardes, pero estando en la oficina de turismo, siempre que no haya ningún tipo de reunión o algo así, abiertos, o sea, es llamar al teléfono de la oficina de turismo, y nosotros nos adaptamos al horario, y al número de personas igualmente. Para todos los que quieran venir, por hacerles un pequeño resumen, ¿qué es lo que se pueden encontrar en este aula de interpretación? Pues se van a encontrar una bodega auténtica del siglo XVI, que dejó de funcionar en el siglo XX, y la ventaja es que todos los elementos son los originales, y están tal cual estaban en su momento de construcción. Y luego se van a encontrar otra parte, que funcionó hasta el año 2000, y entonces van a ver ese contraste y esa evolución de cómo se elaboraba el vino tradicionalmente con una prensa de viga, que es la que tenemos aquí a nuestra espalda, cómo se elaboraba también con una prensa vertical, que es un poco más moderna ya del siglo XX, y toda esa manera de trabajar tradicional, un vocabulario, una manera de vivir y unas creencias que a día de hoy chocan, pero bueno, pues eran ideas que se tenían entonces. Para mocientes esto es un símbolo. Exactamente, hay más de 200 bodegas bajo tierra, lo cual quiere decir que el vino fue muy importante en la economía del pueblo, hasta el punto de que en la actualidad solo tiene 700 vecinos, pero en el momento de mayor auge de población fueron 1.400. Entonces, si vivimos 200 bodegas entre 1.400 vecinos, vemos que al menos hay una por cada familia, esa es la importancia del vino, que a día de hoy se traduce en 10 bodegas elaboradoras en el municipio. Hay bodegas elaboradoras actuales a Cajuda Sanadeo que hacen visitas, que están incluso en la ruta del vino, o Cigales, que funciona, pues esos son distintos socios, una colaboración público-privada de distintos socios que intentan impulsar o que intentamos impulsar el enoturismo. En el caso de mocientes, se unirían las bodegas industriales que se visitan con nuestra bodega tradicional, con algunos de los murales de sierra, que también están vinculados al mundo del vino, y en definitiva el enoturismo no solo es vino, es algo que siempre insistimos. Nuestro lema es mocientes es vino y mucho más, porque también hay un patrimonio, no solo arquitectónico o monumental, sino también etnográfico y de paisanaje, que es una de las palabras que ahora utilizamos mucho. La bodega se empieza a utilizar, o se abre al público en el 2004, con las obras de recuperación, y a raíz de aquí se crea la oficina de turismo y además se van haciendo actividades. Por orden cronológico en tiempo, sería la fiesta del primer vino en febrero, que era dar a prueba esos primeros vinos, era una tradición que se recoge y era dar a prueba el primer vino que se elaboraba. Luego hacemos en época de vendimia el vendimiario, es otra actividad ligada a ese enoturismo, es una colaboración también público-privada, con las bodegas que enseñan su bodega, nos enseñan sus majuelos, vemos aquí una bodega tradicional, y luego se les da una degustación de vendimia, de merienda de vendimia. Y además tenemos otra actividad reciente, que es la rebusca, una actividad prácticamente desaparecida, que consiste en que una vez que se había vendimiado, un mes, mes y medio después, la gente podía salir al viñedo a buscar esas uvas que todavía quedaban perdidas, porque habían madurado más tarde. Y entonces es algo que estamos acercando al turista, porque los vecinos participan, evidentemente, pero también les gusta atraer a los amigos y a los familiares a que conozcan lo que es su pueblo. Gloria, es una forma de que esto no se pierda, de que, bueno, pues que invitar a todos aquellos que no saben cómo se hacía antes también el vino, vengan a conocerlo, que tú estás aquí para enseñárselo, ¿verdad? Encantadísima. Y que de saber, ¿no?, que Mucientes es un municipio de los más importantes que tenemos en la provincia de Valladolid, que hace este, que se conserva, que conserva el vino de denominación de origen de Cigales. Eso es, además uno de los barrios, una universidad de Valladolid, de los mejor conservados de barrios de bodegas, del siglo XVI, en nuestro caso. Genial, Gloria. Pues nada, nos quedamos en estas bodegas, que también hay que decir que hay que venir un poquito abrigados, ¿verdad? Exactamente, la temperatura es temperatura de bodega, o sea, sea verano o invierno, siempre hace fresquito dentro. Y nos damos tú y yo una vuelta y me vas contando poco a poco que aquí hay muchísimo que contar. Por supuesto, así que adelante. Emiliana, y terminamos este reportaje de Mucientes con estas vistas que tenemos al fondo. ¿Qué podríamos pedirle a Mucientes para los próximos años? ¿Qué le podríamos pedir? Pues muy buena pregunta. Sobre todo que sigamos conviviendo bien, con tranquilidad, en paz y tal. Por cierto, ¿te ha gustado el pueblo? Me encanta Mucientes. Ah, que es precioso. No me digas que no es, vamos, precioso. Yo antes ya le he dicho a Gloria que en cámara le hemos dicho que hay que invitar a que venga la gente a conocerlo, que es desconocido. Yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas en general de Castilla y León, en Valladolid en concreto, y hay muchos pueblos con grandes atractivos y muy desconocidos. No hace falta irse muy lejos para pasar una mañana, una tarde, un fin de semana y tal. ¿Y qué le pedimos? Pues seguir trabajando por y para el pueblo y seguir, yo creo que haciendo iniciativas interesantes como las que hemos venido haciendo a lo largo de estos años en el municipio, seguir trabajando, y digo, para el pueblo, para los vecinos y lo que pidan los vecinos. Por lo tanto, seguir mejorando la vida y la calidad de nuestros queridos vecinos mucenteños y mucenteñas. Qué majos son. Sí, muy amables y seguramente agradezcan que todos estos años que vengan sea así, como dices. Emiliana, yo me despido de ti con ganas de volver. Vale, te espero. Un beso, querida. Muchísimas gracias. Gracias por todo y enseñarnos el pueblo. Vale, a vosotros. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.